y acá desde la isla de los les transmitimos uno de los últimos episodios de nuestra travesía ya que en unos días estoy volviendo en un largo viaje a casa ahí el guachín, ese guachín estaba durmiendo arriba del palo de la bandera nada mal Noruega un poquito nublado pero la verdad que nadie, este calor así en verano no te lo esperaba son re atrevidos estos guachín ¿qué está toda la familia? ¿qué es esto? ¿una reunión familiar? ¿qué onda? está re atrevido ¿qué ha interfaz? ¿qué es esto? no i